Hey what up family, welcome back y bienvenidos al canal de Guzzi, yo soy Guzzi y yo soy la esposa de Guzzi, Vero, está muy hermosa, vean nada más, hermosa y chula Y esta es una nueva sección y reto que les queremos compartir, estamos muy pero muy emocionados Si, muchas gracias porque ustedes lo propusieron, no tal cual pero si nos dijeron que hiciéramos retos, entonces por eso se nos surgió la idea Si, y hoy vamos a comenzar esta nueva sección que se llama Tacos o tostadas Suena delicioso verdad, pero quien sabe A ver que tan delicioso es Y de que consiste este reto pues, muy sencillo, tres cosas Uno, vamos a intentar nuevos platillos, o no intentar, vamos a probar nuevos platillos, nuevos productos Ingredientes, ajá Que normalmente no se comen, o no es tan común que se coman Y número dos, ese ingrediente tenemos que escoger como comerlo Si en tacos o en tostadas, si lo vamos a comer en frente de ustedes, si ustedes van a ver nuestras caras Pero de eso se toma Si, y el tercero es, que lo único que le podemos poner es una salsita, la super salsa Bueno, el ingrediente de hoy es un ingrediente muy especial, muy especial Vero y yo estábamos en la tienda y lo encontramos y dije, ¿qué es eso? Yo ya había escuchado, sabía y todo, pero era como de lejos, no? Así como, sé que alguien se lo come, sé que lo puedes pedir en algunos lugares y todo Pero la neta, la neta, yo nunca lo he probado Entonces, yo tampoco Diles cuál es, amor, preséntaselos a nuestro protagonista de ahora Aquí está, mira nada más Aquí está Son, son, les voy a decir qué son Son patas de cerdo No, pero es con cariño, amor, dice manitas de puerco Dice manitas, no, no es patas, es manitas así, bonitas, curiositas Vamos a comer algo curioso Y vean, la verdad, parece como algo sacado como de un laboratorio Se ven ahí las, se ven las uñas, estas son las uñas, o pezuñas, ¿cómo se llaman? No manches No se hizo maniquibre ese cerdito Híjole, híjole, estoy nervioso Vamos a abrirlo La verdad, no sé ni a qué huela esta onda, eh Mira, mira, mira A ver Lo primero que nos recibe este paquete es como algo así como, se siente Se ve raro, huele Huele a vinagre Huele como a vinagre O a alcohol Ay, no estoy muy seguro, babe A ver Sí, estoy seguro Vamos a sacar esta onda Tiene huesos y todo Oh my goodness A ver No sé cómo lo voy a comer eso Mira, eso es una pezuña No es cierto ¿Cómo se llaman? ¿Pesuña se dice? Ya me arrepentí, no quiero Córtale, córtale, amor, no quiero Uno para ti Y uno para mí Hoy vamos a comer Peppa Pig Ok, vean eso Se ve La verdad no se ve bueno Parece Como que un cadáver que lo encontraron en el mar Ay, así me nos dan ganas Pero Ok Siento Mira la grasa, el cuero Se siente como aguadito A ver, vamos a cortarle En serio, sí es la uña, ¿verdad, baby? Sí, es la pezuña Le vamos a poner un poquito Le vamos a poner un poquito pezuña a Vero No, no, no Joder, no sé qué onda Y yo se lo voy a poner aquí a mi tostada Te voy a quitar Ah, sí Porque tengo hambre Bueno, fam, ya están nuestras tostadas Nuestra tostada y nuestro taco Vean nada más Guau Híjole Taco de pata y tostada de pata ¿Estás lista, mi amor? Sí Se siente Se siente gelatinoso Sabe a cuerito Uy, sí es cierto Sabe como a cuerito Delicioso Ay Ey, pero a mí no me gustan tanto los cueritos Y a mí Siempre Cuando pido el churro es loco Los pido sin cueritos Oye No está tan mal, ¿verdad? No dijiste el reto Si se lo tiene que acabar uno No, no, no ¿Te lo tienes que acabar? No sé, pero La verdad no está tan mal O sea, está pasable Pero no es como No pediría eso en un lugar Es como Sabe a cuerito Pues ya se quedó acá Ya se quedó Ya se quedó Es más Te les apuesto que la noche se va a hacer una tostada Va a llegar acá Oye La verdad se ve asqueroso Pero no está tan mal Sabe a cueritos ¿Qué pasó? Ay, me enchilé Vamos a calificar esto del 1 al 10 ¿Qué te pareció esto? Ah, 7 le daría No tiene un sabor fuerte que digas Que me haga vomitar Yo sí pensé Ahora en la mañana estaba Ay, lo hago, no lo hago Pero no, sí está, se come Pero no es mi sabores favoritos Ni mi textura Entonces le daría por eso un 7 Y tú, a ver, baby Tú, a ver, dime Te vas a acabar la otra posta que hay ahí, baby Sí No, la verdad no creo que me la coma Sí, también un 7 Porque la verdad no sabe malo Este, sí se ve un poquito asqueroso Pero no está malo Me acabé mi tostada O sea, pa' un 7 Un 7 ¿Qué sería si lo hubiera dado 10? Porque la verdad yo no lo compararía otra vez Porque no me gustan mucho los cueritos Entonces no, es como que lo disfruto mucho Pero no están malos Femi, espero que les haya gustado este video Se hayan entretenido un poco Este, nosotros Un mucho Sí, un mucho Nosotros la pasamos muy, muy bien Déjanme saber aquí en los comentarios Qué les parece esta nueva sección Si quieren ver más La ganadora de esta semana es Cometita 2021 Así que revisa tu correo Para nosotros poder mandarte tu Guzimandil ¡Felicidades! Nos de chiflar Espero que disfrutes mucho Pero mucho este Guzimandil Y para todos aquellos que participaron Y obviamente no pudieron ganar No se preocupen Porque hoy comienza otro sorteo ¡Uh! Sí, participen Participen Y vamos a anunciar el ganador la próxima semana Queremos que tengan su Guzimandil ahí en su cocina Y que cocinen más, más con él ¿Qué es lo que tienen que hacer para ganarse este Guzimandil lo mismo que hemos estado haciendo estas últimas semanas? Uno Suscribirte al canal Dos Tomar una captura de pantalla donde muestres que estás suscrito Y tres Nos tienes que mandar un correo electrónico a Sorteo 2016 Arroba El Guzimandil Con el título del correo que diga Sorteo número 3 Y en ese correo tienes que juntar o subir la foto o captura de pantalla mostrando que te habías suscrito Y también dime que Guzimandil quieres ¿El rojo? ¿O el negro? Y la siguiente semana vamos a anunciar al ganador Así que estén atentos al siguiente video por favor Recuerden que es un sorteo internacional No importa donde estés Tu Guzimandil si tú te lo ganas va a llegar hasta allá Aquí abajo en la descripción les voy a dejar todas las reglas y todo escrito correctamente Para que no se vayan a confundir o a hacer un error Así que no se preocupen I got you I got you Es todo por el día de hoy en So Are You Food Junkies Peace